Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres mantenerte al día con este tipo de noticias, no olvides compartir mis vídeos y darles me gusta. Nuestro titular de noticias de hoy es Berguzar Corel nuestra hermosa madre hizo tal intercambio que los fanáticos de Berguzar quedaron muy conmovidos por esta situación estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. Sé que has estado siguiendo a Berguzar Corel y que lo amas mucho la hermosa actriz celebró el cumpleaños de su hijo Ali con palabras conmovedoras esta situación ha hecho que la familia de fans de Berguzar sea muy emotiva que dijo. La hermosa actriz añadió, mi Alima y Sanin en esta vida, amaba más la maternidad has cambiado mi Huoldas sus hermanos y familia, por iluminar la vida de todos como individuos independientes de todos nosotros. Nos sentimos muy privilegiados y afortunados, hijo mío este compartir el Berguzar Corel ha sido muy apreciado que opinas, sabes cómo compartió los momentos en que amamantaba a su hijo. Berguzar Corel, que se convirtió en madre hace dos semanas, compartió el momento en que amamantó a su hija. 3 El 3 de noviembre. La actriz Berguzar Corel, de 39 años, madre de un hijo, compartió una foto de ella amamantando a su hija Leila en su cuenta de redes sociales Aliter Genki Berguzar Corel, que entraron en la Casa del Mundo en 2009, son una pareja. 3 El 3 de noviembre. Ella acunó a su bebé. Berguzar Corel, que tiene una hija llamada Leila en honor a sus dos hijos, continúa compartiendo en su cuenta de redes sociales. Va a oler a leche. Berguzar Corel, quien compartió fotos del proceso normal de parto que toma horas en días, compartió su primera pose con su hija. La actriz, que tiene dos millones de seguidores en Instagram, tomó la foto que tomó mientras amamantaba a su hija. Olerán a leche durante bastante tiempo, escribió en su nota. Miles de comentarios y me gusta llegaron a la parte del jugador en poco tiempo. Contó sobre sus experiencias después del parto. Berguzar Corel compartió una foto tomada en el hospital de su cuenta de Instagram después de dar a luz y escribió la siguiente nota, vino justo el día de Leila. Yo con mi habitual tezcanlí. Desde el primer momento en que la terquedad le abrió los ojos a la vida tanto con su llegada como con su tiempo, fue como si estuviera demostrando que todo no podría estar muy bajo mi control a partir de ahora. Es como si hubiera salido de una larga y dura maratón un poco cansado. Está un poco ansioso, muy confundido y feliz. Gracias a Dios, Leila y yo gozamos de buena salud. Les agradezco mil veces por los buenos deseos, oraciones, mensajes de todos ustedes, y lo más importante por su presencia. Todos nos dieron fuerza. Gracias. Hay tanta gente que quiero. Te diré de antemano que esta semana será un poco así. Se ha hablado mucho de estos momentos compartidos por Berguzar Corel nuestro hermoso jugador, que está consciente en todos los aspectos, ha recibido un gran aprecio por estas acciones que piensan de esto, publicidad te gusta este film, estoy esperando sus comentarios. ¿Quién es Berguzar Corel? Obtuvo su primer papel en la serie de 1998 en la película Broken Lives. Luego apareció en la película de 2005 Valley of the Wolves, Irak con el personaje de Leila. Los médicos de su padre, Tanju Corel, que estaba enfermo cuando le ofrecieron un papel en la película Valle de los Lobos, decían que estaban a punto de perder al paciente. En este ajetreo y bullicio, primero rechazó el papel. Sin embargo, se convenció por las palabras de su madre de que a tu padre le hubiera gustado que fueras a esta reunión y aceptó la oferta. Otra dificultad de esta versión fue que el personaje de Leila habla árabe y la película se rodará en vivo. Aunque Berguzar Corel nunca supo este idioma, estuvo preparado para el papel por un tiempo muy corto y la película tuvo mucho éxito, rompiendo récords de taquilla. Después de su éxito en el Valle de los Lobos, Irak, Gene interpretó el personaje de Klaimat en la serie Olive Branch, que fue filmada en el mismo año. Mientras tanto, protagonizó películas de diciembre. Hizo su debut como Serazatevliyaolu en Bimbirgecesidekanaalde, que recibió el título de la serie más votada de 2006. Este papel también fue interpretado por la famosa artista Aila Algan, quien la entrenó como jugadora con su exitosa actuación en esta serie, recibió el premio Mariposa de Oro de 2006 a la actriz más exitosa. Berguzar Corel también trabaja en proyectos de responsabilidad social. En el proyecto Estoy leyendo, Estoy jugando implementado en cooperación con Yapcredi y B, organizó teatros callejeros con niños y los entrenó como actores. YLDZ, que dijo que quería ser permanente en la televisión de cine turca y especialmente en el teatro y que trabajó duro para esto en cada oportunidad, ha estudiado deportes como voleibol, patinaje sobre hielo, windsurf, danza y piano. Berguzar Corel está casado con la actriz de teatro y cine Alí Tergenk. La pareja tiene un niño llamado Alí. La actriz hizo la película Tolga Anayman y la comedia romántica Ask Helim de Mez evaluando las ofertas de películas y programas que vinieron después de la serie de las mil y una noches, e hizo el programa de competencia a la veride de Child in Star TV. Total Spice Spice Eagles como empezó todo, ha interpretado el personaje de Sam en la película. En 2010 a 2011, Berguzar Corel protagonizó la serie de canciones sin fin transmitida en ATV, donde compartió el papel principal con Bulentina Al. En el mismo año, participó como actriz invitada en la serie Magnificent Century e interpretó al personaje de Mónica Terese. Más recientemente, interpreta a la fiscal Feride Rollo en la serie de televisión Caraday. 48 It fue creado a partir de mujeres de acuerdo con el tema principal del Festival Internacional de Cine Naranja Dorado de Antalya y tocó el mundo femenino. Berguzar Corel de fue miembro del jurado.